Cristóbal Arias, quien es el presidente de la Comisión de Gobernación en el Senado. Muy buen día, gracias por tomar la llamada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alejandro. Saludarte a tus órdenes. Pues acabó el asunto, ¿no? Creo este tema de la desaparición de los poderes. Pues yo no veo... ¿Por qué se acabó el asunto cuando todavía no empieza? Nosotros recibimos en la Comisión de Gobernación del Senado de la República, por parte de la mesa directiva, solicitudes de dos grupos parlamentarios por distintos motivos y argumentos en sus demandas. Desaparición de poderes en los estados de Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz. Y en uso de las facultades constitucionales que establece el artículo 72-76 constitucional que reclutaron una facultad exclusiva al Senado de la República. Una vez que nos fue turnado, pues vamos a desahogar el procedimiento y yo estaría convocando a una próxima reunión a los integrantes de dicha comisión el próximo martes, a partir de las 11 de la mañana en el Senado, para dar recurso. O sea, a pesar de lo que dijo el presidente López Obrador al respecto y de lo que dijo la secretaria de Gobernación también sobre este tema, a pesar de eso, ¿se le dará curso? ¿Habrá trámite a esas solicitudes? Sí, claro, porque leí con detenimiento, escuché con detenimiento lo que dijo el presidente de la República, pero no tiene nada que ver con una cuestión de venganza de nadie. O sea, no tiene que ver con esas demandas. Hay un problema de fondo que no nos puede escapar a nadie, mucho menos a los habitantes de aquellas actividades federativas. Es decir, lo cierto es que son estados prácticamente que están en crisis, el Estado de Derecho, que vienen en un estado de descomposición, derivados de una grave causa social que tiene que ver con los altos grados de inseguridad y de violencia criminal que rebasan la propia capacidad de gobernar de sus autoridades y que está sufriendo la gente esa incertidumbre, esa falta de paz, de tranquilidad pública. Sí, eso está pasando en los tres estados, Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato, pero ¿eso es causa suficiente para declarar la desaparición de poderes? Sí, sí, es causa suficiente. No quiere decir que lo tengamos que declarar, pero eso encaja en los supuestos que marca el artículo 76. Ahora, ¿qué tanto se configura lo establecido con los supuestos de la Constitución? Es algo que debemos entonces de valorar, de analizar, de investigar, o de llegarnos a elementos directa o indirectamente. De acuerdo. Pero en realidad, Alejandro, ese es el fondo del asunto. Lo otro que ha querido, y ahora de distorsionar el PAN, de que dice, no, es que soy de venganza política, es que fue porque presentamos lo de Veracruz, pero entonces eso es la IAR que efectivamente existe un problema serio y grave de gobernabilidad, de falta de paz, tranquilidad pública. De acuerdo. Lo que nadie podemos negar, ni ustedes principalmente, que son representantes de los medios de comunicación y que se dan cuenta día a día de lo que ocurre a lo largo y ancho de la geografía nacional y que empiezan incluso sus programas noticieros en la mañana informando de estos hechos graves que se han vuelto parte de la vida cotidiana, pero que no nos podemos acostumbrar y ni acabamos de dejarnos de asombrar. Yo creo que ese es el problema número uno del país. De acuerdo. Es esto y que hay falta de gobernabilidad y falta de efectividad de las autoridades. Lo tenemos que ver. Yo estoy obligado a darme curso, Alejandro, a esa demanda. Vamos a ver en qué desemboca, pero me parece muy prematuro o me parece que se quiere transpolar las declaraciones del señor presidente hacia una cuestión que todavía ni siquiera se inicia el curso o lo que dice la Secretaría de Gobernación. Yo respeto mucho eso, pero al contrario, en el seno del, por lo menos del Senado, yo no hablo por la Cámara de Diputados, ha habido, desde que arrancó esta legislatura y aquí tú lo has comprobado, un ambiente de cordialidad, de respeto y civilidad entre las fuerzas políticas y la mayoría de la que formo parte del Senado le ha dado su lugar a todas las fracciones voluntarias, lo que no ocurría antes cuando fuéramos con nuestra oposición. Entonces esperemos a ver qué curso toma este asunto allá en el Senado o estos asuntos en el Senado. Senador Cristóbal Arias, gracias por tomar la llamada. No podemos hablar de borrón y cuenta nueva, vamos apenas a hablar del curso. Me parece que si por unas declaraciones de la Secretaría de Gobernación pues hasta se vería muy mal el Senado de la República como si estuviera sometido a una secretaría y entonces pues estaría quedando en un estado de evidencia y muy vulnerable el Poder Legislativo que además es plural y representativo de toda la nación. Senador, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada.